Muy buenos días, en este tutorial vamos a enseñar a registrar observaciones a los estudiantes desde el módulo administrativo. Debemos recordar que estas funciones responden al sistema de evaluación integral por criterios y actividades. Hay otros sistemas de evaluación que no tienen esta opción que es el caso de observaciones. También debo recordar que este proceso normalmente lo realiza el docente, es decir, todo el registro de calificaciones, las observaciones, y lo tiene disponible en su módulo. Pero cuando hay casos especiales y es el administrativo quien ingresa las calificaciones, si hay observaciones para registrar, entonces lo haría por esta ruta, evaluación, observaciones. Selecciona el docente, selecciona el grupo, ¿cierto? Y selecciona el periodo, ¿ok? Acá tenemos los estudiantes, siempre me gusta mostrar la parte de las fotografías en los tutoriales porque me parece que es importante que las instituciones identifiquen claramente a sus estudiantes al momento de la evaluación. Entonces los invito una vez más a que tomen fotografías muy bonitas para que identifiquen a sus estudiantes. Bueno, entonces en este caso debemos recordar también que la evaluación responde a unos logros, ¿ok? A una planeación de logros. Las observaciones solo se les registran a los estudiantes a quienes queremos hacerle una observación en particular. Digamos, un ejemplo, felicitaciones por tu rendimiento académico. Digamos que esa es la observación que se le va a hacer a ese estudiante y también la voy a hacer para estos que tienen cinco. Entonces simplemente puedo copiar y pegárselas a todas. Pueden ser observaciones positivas o recomendaciones. Lo que es importante que se tenga en cuenta es que en el boletín a quien se le haga la observación le va a aparecer. ¿Sí? Al estudiante porque no se le haga observación no le va a aparecer la observación en el boletín. ¿De acuerdo? Al final se guardan los cambios y listo. Ese es todo el proceso que se realiza. Ah, algo más. Es importante también recordar que la observación se asigna en el boletín. Aparecerá en la asignatura que hemos seleccionado para el efecto. En este caso aparece en Ciencias Naturales que fue donde hicimos la observación. Muchas gracias. Eso es todo. Que tengan excelente día.